Esta semana en Academia de Padres. Yo te puedo decir que la identidad comienza a formarse desde que nosotros como padres comenzamos a decirle a los chiquitos desde que están bebés lo que ellos son. De igual manera recuerdo que uno de mis mejores amigos y vecinos me comentaba que cuando él era adolescente, él estaba buscando su identidad. Él fue metálico, él fue también rapero, él fue de todo. En el caso de Carla, nosotros vivimos unos momentos bien difíciles y me decían, mami, yo me puedo hacer un piercing. Mami, yo me quiero hacer un tatuaje. Después varió la cosa y comenzaron a gustarle los personajes que Giancarlo Canela, que después le gustaba el hombre lobo de una película de Cretúnsulo. Miércoles a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia.